Sombra, otra vez, hay tí, hay sombra Y hay rosa, ella es linda pero peligrosa Es la que alguien pide una cosa más perra que la pomposa Y posa, como que si afuera una diosa Le gustan los malandros pa' que le conven cosas Hay rosa, rosito, hay rosa, hay rosa Tiquito, hay rosa, hay rosa Hay rosa, hay rosa, hay ro, 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 rosa Hay rosa, hay rosa, hay rosa, hay rosa Hay rosa, rosa, me lo rota, que rosa Que rosa, que rosa, que rosa, que rosa Si no tenés tu feria en ese culo tú no gotas Los cuatro no hacen uno y dame con otra cosa Hay rosa, me lo rota, me lo rota, que rosa Y rosa, me lo rota, me lo rota Es verdad, tú eres hermosa, pero buscas pleito y chimoso Para con un corito que todos son venenosos Hay rosa, me lo rota, me lo rota, que rosa Y rosa, que rosa, que rosa Y rosa, me lo rota, me lo rota, que rosa, que rosa Tiquito, tiquito, tiquito.... ¿Tiquito, tiquito? Tiquito, 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 tiquito Y mira, Rosa, va a tener que pagarme si quiero des الse Ahora muer lo mueble del Sotora Eputa que un travieso y sea tezo En tus costos te cuepume un 10 Y confieso que yo lo tengo grande y grueso Ay, préndamelo, ay, rosa Ay, préndamelo, ay, rosa Ay, préndamelo, ay, rosa Ay, préndamelo, ay, rosa Ay, préndamelo, ay, préndamelo, ay, rosa Ay, rosa, ay, préndeme la rosa, que rosa, ay, préndeme la rosa. Ay, rosa, ella es linda pero peligrosa, la calle que pide una cosa más perra que la esposa. Ay, esposa, como cría fuera una diosa, le gustan los malandros pa' que le conven cosas. Ay, rosa, rosito, ay, rosa, 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 ay, rosa, rosa, tanque, 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 hay, ay, a, t relique, tanque, 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 yeah, yeah, Ja, Jijica, ja, ja. Chombra, otra vez Hindi hay sombra. Mire,Pointa y el Feng. Ay, y digo fray, la navaja lo digo acapeche El de la mocha más grande, ja, ja Team Prenda Records